Queda claro que no es todo lo mismo. Nosotros nos ocupamos acá, intentamos hacerlo, de señalar las diferencias de enfoque que hay entre el gobierno nacional y el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. Un nuevo Rodríguez Larreta que viene del gobierno de Macri. Fue su jefe de gabinete en la ciudad, lo continuó, lo sucedió en la jefatura de gobierno, también en la ciudad de Buenos Aires, acompañó todas y cada una de las políticas que la banda de saqueadores profesionales comandada por Mauricio, llevó adelante durante los cuatro años que hicieron el desastre que construyeron la Argentina. Y uno lo ve en cada una de las acciones del gobierno de Larreta. En qué lugares decide recortar, por qué le quita presupuesto a la salud, a la educación, a las asistencias comunitarias. Lo decía los otros días, cada vez que se equivoca Larreta, se equivoca en perjuicio de los sectores populares, como sucedió esta semana, cuando la legisladora Lorena Paucoic señaló que habían desviado una partida que era de asistencia a los comedores comunitarios de varios millones de pesos y, mágicamente, aparecieron derivadas para el grupo Horacio, que administra la empresa Metro Vías. Cosas que pasan, pero siempre los errores son por el mismo lado. En este contexto, en este contexto de crisis, Rodríguez Larreta envió a la legislatura de la ciudad de Buenos Aires un proyecto para declarar la Ley de Emergencia Económica en la ciudad. ¿Qué pasó? Pasó que la ley fue votada, finalmente, en el día de ayer, por 38 votos favorables contra 21 que se opusieron. Los 38 votos del PRO y sus aliados, los radicales, la gente del UTO, la coalición cívica, el GEN. Acuérdense ustedes de todos estos datos, porque después vienen y le dicen no, nosotros somos buenos, no somos tan malos como ellos. La misma menesunda, ¿no? La misma menesunda. Se opuso el Frente de Todos, el Bloco del Frente de Todos, también la izquierda. Se mantuvieron firmes, porque lo que hace esta ley que aprobó Horacio Rodríguez Larreta, que además, les cuento, es dudoso si estuvo bien sancionada, porque una ley que declara la emergencia económica, la mayoría de los analistas interpreta, interpretamos, que debe ser sancionada con una mayoría especial, quiere decir con dos tercios, con 40 votos, cosa que el PRO no obtuvo. Pero bueno, allá va, avanzó. ¿Y qué dice, por ejemplo, esta ley? Bueno, le da facultad al gobierno porteño para resignar partidas en función de la crisis y suspender programas que considere que no son esenciales. También puede congelar la planta de empleados estatales, renegociar contratos y concesiones, generar planes para incentivar el pago adelantado de impuestos, que tiene que ver con la pérdida de recaudación. Se pudo revertir, porque fue mucha la presión, una de las propuestas de la RETA que era pagar el sueldo de los trabajadores municipales en dos y hasta tres pagos. Una cosa de locos, una cosa de locos, eso se dio marcha atrás. La coalición cívica apoyó esto, la coalición cívica que tanto dice, no, los superpoderes, la emergencia económica, fue y votó. Saludo uno, saludo dos, dice, no, estamos en contra, nosotros no nos gusta esto, pero, ¿qué va a hacer? En esta circunstancia, se va a crear, escuchen esto, ¿no? Se aprobó que se creara una comisión de fiscalización y seguimiento, a la que el gobierno porteño le va a comunicar mes por mes los cambios que haga. El elegido para presidir la comisión de seguimiento es el diputado Diego García de García Vilas, que no es ni más ni menos que el jefe del bloque oficialista. O sea, la RETA le va a enviar, para que lo controle, para que haga la fiscalización y el seguimiento, a su jefe de bloque, a García García Vilas, él es el encargado de controlar si está haciendo las cosas bien. Bueno, de locos, ¿no? De locos. La comisión puede, aunque no está obligada, a pedir asistencia a la Auditoría General de la Ciudad. La Auditora General, la Presidenta de la Auditoría, Mariana Gagliardi, estaba pidiendo, a gritos, que tenemos que auditar, tenemos que auditar, es la herramienta que tiene el pueblo de la Ciudad de Buenos Aires para controlar qué pasa con los gastos. La Auditoría que responde a la legislatura, a los representantes del pueblo, pero no, el macrismo bloquea todo. ¿Y por qué será que bloquea todo? El que nada tiene que esconder, ningún problema tienen que lo investiguen. Pero parece que estos muchachos, muchos que los estén analizando y auditando, no les gusta. Lo mismo pasa en la Villa 31. Después uno dice, pero ¿cómo? ¿Y la plata? ¿Y por qué no están las obras? ¿Y dónde está la plata que era destinada a las obras? Bueno, hay que auditar. Qué lindo. Así que la comisión fiscalizadora la va a presidir el presidente del bloque del PRO. Una cosa increíble. Bueno, el que habló del bloque del Frente de Todos fueron muy críticos. No votaron, votaron en contra. Santiago Roberto señaló, bueno, si bien realizaron algunas modificaciones, nos parece que es puro maquillaje. Desde que comenzó la crisis económica y sanitaria en la ciudad hemos presentado distintos proyectos que el oficialismo no ha querido tratar, dijo Roberto. Él particularmente había presentado un proyecto para cobrar un impuesto a los bancos y otros sectores financieros. Y por supuesto el oficialismo. El macrismo no quiso saber absolutamente nada con eso. Es más fácil recortarle el sueldo a los trabajadores, congelar vacantes, reasignar partidas, que es decir, vamos a cobrarle un impuesto a los bancos y al sistema financiero que es el principal ingreso en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, ahí está entonces la reta con su ley de emergencia económica. ¡Gracias! ¡Gracias!